¿Estás buscando un buen antivirus para tu PC con Windows 10 o Windows 11? ¿Sabías que estos sistemas operativos traen un antivirus muy oculto llamado MRT? ¿Y qué es MRT en Windows y para qué sirve? Pues MRT son las siglas de Malicious Software Removal Tool. Es una herramienta gratuita de Windows diseñada para eliminar ciertos tipos de software malicioso, como pueden ser virus y troyanos, ya que están presentes en el sistema. Se ejecuta de forma automática o manual y completa tu antivirus ayudando a limpiar el equipo de amenazas específicas. Se actualiza mes a mes a través de Windows Update para mantenerse al día con las nuevas amenazas conocidas. Bien, ya sabes qué es este antivirus oculto en Windows llamado MRT y a continuación te voy a enseñar cómo puedes utilizarlo gratuitamente. Para ello tendremos, tanto en Windows 10 como en Windows 11, acudir aquí justo abajo a la izquierda donde aparece el botón de inicio. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y le vamos a dar donde dice Ejecutar. Aquí en Ejecutar tendremos que escribir las siglas MRT, tal y como estáis viendo en pantalla. Le damos a Aceptar y a continuación, pasados unos segundos, nos va a aparecer una ventanita diciendo que la aplicación o el programa va a hacer cambios en el equipo. Le damos a Sí y se va a abrir ahora mismo una ventanita que va a decir lo siguiente. Herramienta de eliminación de software malicioso de Microsoft Windows. Y dice esta herramienta busca software malintencionado frecuente y lo elimina automáticamente. Aquí tienes la documentación en línea y ver una lista de software malintencionado que esta herramienta detecta y elimina. Por último le daremos aquí a Siguiente y vamos a tener tres tipos de análisis. El análisis rápido que es el que vamos a hacer, el análisis completo que tarda bastante más pero es más exhaustivo y el análisis personalizado. Este análisis es bastante recomendado si has instalado algún programa y quieres saber si ese programa contiene algún tipo de troyanos o virus. Así que tan solo tendríamos que elegir la carpeta donde está ese programa y al seleccionarla se va a encargar de hacer el análisis. En mi caso le voy a dar un análisis rápido, le vamos a dar a Siguiente y vemos como automáticamente empieza a analizar todo el sistema. En mi caso tengo creo que son tres o cuatro discos duros, si tú tienes más y tienes más capacidad va a tardar más pero suele tardar alrededor de unos cinco minutos en el tiempo transcurrido en mi caso. Así que vamos a pausar y vamos a ver como sigue este tutorial, que ocurre al final del análisis. Bien, pues como podéis ver ya ha terminado, no se ha detectado ningún software malicioso, ver resultados de los análisis. Y aquí podemos ver una lista de todos los troyanos y virus que ha analizado. Como podéis ver no estamos infectados. Le damos por último aquí a finalizar y listo. Así de fácil puedes usar esta herramienta MRT en tu PC, tanto con Windows 11 y Windows 10, para borrar, eliminar, detectar cualquier virus o troyano que tengas. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde. Aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!